Y agradecerle a Dios por darme la vida y a su vez a la población sangerardense por haber vuelto a confiar, quizás dentro de casi 10 años, han vuelto a confiar en esta persona y esperemos que a futuro estemos haciéndolo algo. En realidad he recibido con mucha humildad, como así me caracteriza, con mucha humildad, con mucha tranquilidad. No descarto la próxima semana reunirme con el señor presidente de la Junta para empoderarme de los procesos que haya estado haciendo en la Junta Parroquial, porque no podemos truncar tampoco lo que haya estado haciéndose en la Junta. En este caso, después del 14, nosotros enlazaríamos, en este caso, con el equipo que salga ya totalmente nominado, enlazaríamos específicamente lo que son los presupuestos, para de esa manera arrancar nosotros con algún proyecto que esté en camino, un ejemplo. Yo incluso he descartado totalmente lo que es auditoría, un ejemplo. Yo no estoy en ese camino, en esa posición, porque en realidad aspiro y espero que no haya ningún tipo de mal manejo de fondo, sino más bien nosotros vamos a encaminar específicamente, porque no podemos perder un día después de la posición, decir en auditorías, en esas cosas. Nosotros tendríamos que arrancar y será la conciencia de ellos que les vaya a juzgar, no nosotros como seres humanos. Yo creo que en las parroquias, por más que digan que estamos en el sector campesino, pero el sector campesino debe caracterizarse por esa base, por esa base firme de no tener compromisos con nadie, sino más bien con un compromiso con la ciudadanía. Yo espero, en este caso, que todos los que vayan a conformar a la Junta, sean desde el principio y sean más bien leales a lo que se comprometieron, trabajar con el pueblo. Espero que todos los compañeros estemos encaminados en una propuesta, la propuesta que sean conjuntas. Esperamos y aspiramos que la ciudadanía también nos sugiera cuando estemos haciendo alguna cosa mal y estaremos dispuestos a escuchar a todo el mundo. Agradecido de todo corazón con cada uno de los asuncionenses que nos demostraron ese apoyo incondicional en las urnas y se vio reflejado con los resultados. Yo creo que todos como asuncionenses, como personas que queremos a nuestra parroquia, tenemos una sola bandera y desde hoy en adelante se va a llevar esa bandera que es de la parroquia. Yo espero que todos mis compañeros se unan a este propósito de sacar en adelante a nuestra parroquia. Como compañero tengo un compañero a favor, el otro señor es de otra lista, el señor Armijos, y los dos compañeros de la 33-62. Yo creo que con ellos vamos a llegar a acuerdos y trabajar en consenso por la parroquia que todos queremos. Y ahora viene un reto grande que es gestionar grandes proyectos que van a ir de beneficio para nuestra parroquia, tanto a nivel cantonal como a nivel provincial. Tenemos varias aspiraciones y yo creo que una de ellas es ya directamente el tema vial aquí que nos ha afectado en el tema del asfalto. Tenemos yo creo que una buena coyuntura con el señor prefecto también, el doctor Carlos Yacu Pérez. Yo creo que obras de impacto también que se nos ofrecieron a nivel cantonal. El señor José Miguel Ushka tuvo varias propuestas que tuvo para la asunción y yo creo que el gran reto es ya iniciar estos grandes proyectos. La que más me interesa a mí es el tema de la planta de adocreto, que quiero verla que se dé en Lentag. Fue oferta principal creo que del señor alcalde. Varios alcantarillados que ya están con los materiales aquí en las comunidades, que asimismo aspiro que ya comiencen y se den inicio. Y uno de ellos es Rumiló Maroyuma, Cooperativa Lentag, el mismo alcantarillado del centro parroquial. Y algo que ya estaba en camino y en ejecución, el tema del asfaltado de los dos kilómetros de las vías del centro parroquial. www.achiras.net.es, el portal de Girón.